Ellos han sido víctimas de despidos ilegales por parte del consorcio UTS. Ecopetrol les ha dado la espalda, sufrieron sus daños inhalando ácido sulfídrico cuando estaban construyendo la planta de hidrotratamiento, la que le ha generado la riqueza a este país, porque recordemos que hidrotratamiento le ha permitido aumentar la refinación y la calidad de los productos de Ecopetrol. Pero esa riqueza no se ha visto reflejada en la indemnización de los porfisos de esos trabajadores. Lamentablemente hoy están aguantando hambre porque existe un problema serio con la aseguradora de Riedelto. Le ordenan a los médicos no despedir las incapacidades y aquí tenemos enfermos que no pueden trabajar, tienen problemas neurológicos, tienen problemas neumológicos, tienen problemas psiquiátricos. El único que no los ve es el pediatra y el ginecólogo, de resto casi todos los médicos lo están valorando a ellos. Y los mismos médicos les dicen que a mí me impiden, me dicen que no puedo dar las incapacidades, entonces no se puede cobrar ante la RED y por eso también estamos llevando un proceso en contra de este tema.